Esta es la pinta que tiene actualmente el Santiago Bernabéu en las obras que está haciendo para esa gran remodelación del estadio. Pero os quiero contar una cosa, sobre todo la fecha en la cual se van a acabar estas obras. El Real Madrid quiere que el estreno del nuevo Santiago Bernabéu sea el 14 de diciembre de 2022, cumpliéndose 75 años, es decir, el 14 de diciembre de 1947, de la inauguración del Estadio Santiago Bernabéu. Mirad cómo son las obras por debajo del césped. Mientras no se están jugando partidos, así es como se está clasificando cada capa en la que va a ir el césped del Santiago Bernabéu. Y esa es la intención de guardar de esta manera el césped para que se puedan albergar otros eventos como, por ejemplo, conciertos, partidos de básquet, partidos de NFL. Así lo podéis ver, es cómo se guarda el césped.